Colorido y con simbolismos, con tiras bordadas a mano, elegante o cotidiano, es el traje regional que portan las mujeres tabasqueñas y que se ha vuelto imprescindible en las fiestas tradicionales, danzas folclóricas o festivales escolares, aunque también como vestido de novia. Los tipos de trajes se clasifican en gala, media gala y tradicional, lo cual se define por el color de la falda y de los accesorios. Los colores impresos en los trajes como el azul, amarillo, rojo y verde representan cada región, que a su vez aglutina a los 17 municipios. Cada vez es más común observar en las calles del estado a mujeres de todas las edades portando la blusa regional, combinada con pantalones u otro tipo de faldas con el fajín bordado. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.